Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar unos mini polos deliciosos para tomar de postre o a media tarde, elaborados con fruta, con plátano y con fresa. ¿Qué es el helado de los alimentos? ¿Qué pasa con los helados? Si preparáis helados saludables con las recetas que yo os enseño a preparar, no vais a tener ningún problema. Podéis tomar prácticamente todos los que queráis porque estáis comiendo fruta. De hecho, el helado que os voy a enseñar a preparar hoy lleva exclusivamente dos frutas, que son el plátano y las fresas. Es verdad que las fresas son una fruta de temporada, pero os voy a dar también la opción para que lo podáis hacer fuera de temporada. Esto os lo explico un poquito más adelante porque para preparar este tipo de helados tenemos dos opciones. O hacerlo fresquito como lo tenemos ahora, un plátano y unas fresas que hemos comprado y que las tenemos frescas. O también lo podemos hacer utilizando sus versiones congeladas. Si utilizamos plátano congelado y fresas congeladas, lo que vamos a hacer es obtener ya casi casi el helado. Y la congelación para darle forma de paleta o de polo va a ser muy rápida, vamos a necesitar muy poquito tiempo. Con lo cual puede ser también un recurso bastante rápido para preparar el postre, por ejemplo, en un día de calor. Unos postres que nos van a quedar muy vistosos, muy apetecibles y que nos van a favorecer también el consumo de fruta. Ya sabéis que todas estas recetas, cuando las utilizamos, por ejemplo, con los niños, a aquellos niños que les cuesta comer fruta es difícil que rechacen el consumo de un helado. También podemos utilizar trucos para que esos helados que a priori pueden pensar, va, me están engañando, me están dando la fruta congelada, bueno, pues que tengan una textura un poquito más cremosa, más disimulado el color, de manera que se parezcan más a los helados comerciales. Que sabéis que el problema principal que tienen es que son hiperpalatables, es decir, son muy dulces, con mucha cantidad de azúcares y con mucha cantidad de grasa. Por eso deben ser de consumo ocasional o muy ocasional. Así que espero que os vayáis animando también a preparar vuestros helados en casa. Tanto en otras versiones que ya os he enseñado a preparar, que os dejo una guía nutricional aquí arriba enlazada para que la veáis, porque llevo recetas buenísimas de helado, como si queréis hacerlas un poquito más vistosas, en este caso, como os digo, en forma de helado, de polo, bueno, pues vais a ver que nos quedan unos helados exclusivamente de fruta, pero súper apetecibles. Hoy los voy a hacer en versión mini, pero podéis echarle un vistazo también, os voy a dejar enlazado otro vídeo, también en el que podéis ver todos los moldes, las diferentes posibilidades de moldes que podéis utilizar. Bueno, realmente los podéis ir pinchando en el enlace, pero los podéis ver en mi página web, que igual es más sencillo, porque tenéis infinidad de variedades de moldes para hacer helados diferentes, y además muy, muy vistosos. Así que espero que os animéis a utilizar estas recetas de helados para introducir en vuestra alimentación fruta cuando hace calor, sobre todo en el caso de aquellas personas que les cuesta tomar la fruta así, un poco más ticada, mordida, bueno, pues este tipo de recetas les van a ayudar muchísimo. Bueno, para preparar esta receta, como os he dicho, vamos a utilizar exclusivamente plátano y fresas. Podéis utilizar indistintamente cualquier otra fruta para prepararlo, y de esa forma os vais favoreciendo probar nuevas frutas. Si combináis las frutas con el plátano, siempre os van a quedar un poquito más cremosas y más dulces, sobre todo en el caso de algunas frutas que puedan ser más ácidas. Si queréis hacer exclusivamente una fruta, también lo podéis hacer, no pasa nada. Y si queréis mezclar las frutas con yogur, también, vamos, veis que las versiones o las posibilidades son enormes. Bueno, también habría otras posibilidades que si queréis me lo podéis dejar en la cajita de los comentarios del vídeo, para que os prepare helados saludables un poquito más variados también. Siempre vamos a intentar introducirles la fruta, pero bueno, podemos hacer también otras variaciones. Así que vamos a trocear un poquito el plátano. Yo os voy a preparar hoy con la Personal Blender, porque tiene un tamaño muy cómodo para hacer este tipo de recetas, pero podéis utilizar cualquier tipo de batidora, incluso batidoras de brazo normales, porque este tipo de frutas, el plátano y la fresa, se trituran facilísimo. Y además no nos hace falta que se trituren muy, muy uniformes, sino que queden algunos trozos, que eso le va a dar también un toque especial al helado. Tengo unos 150 gramos de fresas, insisto, como siempre os digo, no os preocupéis tanto por el peso, utilizarlo un poco de referencia, pero que si son 160, perfecto, 175 también, si os sobra un poquito, pues luego os lo podéis comer tal cual y ya está. Están ya lavadas y lo que vamos a hacer es quitarles el rabito y las hojitas, y así ya las vamos metiendo en la batidora. En este caso, es importante el orden de los ingredientes. Sabéis que este tipo de batidoras, después se les da la vuelta, se giran, las cuchillas van aquí, y lo que nos va a quedar son las fresas en la parte de abajo y el plátano arriba, o sea, la inversa de cómo las estoy metiendo. Si vuestra batidora es al contrario, las cuchillas están abajo, tendréis que poner primero las fresas y el plátano encima, porque las fresas se trituran más fácil. El plátano, cuando entra en contacto con las cuchillas, si no tiene líquido, que es lo que vamos a conseguir al triturar primero las fresas, bueno, pues tiende a quedarse pegado en las cuchillas y nos va a dificultar un poquito el proceso de triturar, con lo cual es mejor que pongáis cerca de las cuchillas, que en mi caso es la parte esta de arriba, cerca de las cuchillas las fresas, o el ingrediente que al triturar nos vaya a soltar más líquido. Bueno, así que ya solo nos falta colocar la tapa, que ya veis que lleva incorporada las cuchillas, que además son comodísimas de limpiar, porque se extraen totalmente, y una vez que tenemos bien cerrado, lo llevamos a la base para triturar. Ya solo tenemos que colocar el vaso invertido, y entonces cuando lo tengamos bien colocado, se nos encenderá la batidora. Tenemos dos opciones, Si le damos a triturar como si fuese un smoothie, nos quedará totalmente líquido. Así que yo voy a utilizar la otra versión, que es manual, y así dejo algunos trozos de fruta enteros. Así que vamos a ir haciendo a pulsos, hay que mantenerlo sujeto para que pueda triturar. Si lo soltamos, se paran. Es posible que durante el triturado necesitéis agitar un poquito el vaso, porque a veces se quedan sujetas. Es como al poner las cuchillas, es como si hiciese un poquito de vacío, y a veces no se mueve bien la fruta. Los moldes son de silicomar, son de silicona platino, y tienen la ventaja de que sirven tanto para frío, como para caliente. Es decir, nos sirven para hacer polos helados, en el congelador, o para utilizarnos en el horno. ¿Y qué hacemos en el horno? Pues utilizar, por ejemplo, una receta de bizcocho, o una receta de malbalenas, y hacerlas con forma de polos. Dejo enlazada la receta que os he enseñado a preparar, porque también es súper vistosa. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora para rellenar los moldes? Es muy sencillo, pero tiene un pequeño truquito. Los vamos a rellenar primero a la mitad. En algunas ocasiones, si os ha quedado un trozo muy grande de fruta, intentar que no os coincida con el palito, para que no nos quede desviado. Aquí creo que me va a salir un trozo de fruta. Lo vamos a poner hacia la punta, para evitar que el palito quede desviado con la fruta. Así que, más o menos, cuando tenemos la mitad, colocamos los palitos. Os voy a enseñar sobre todo con este, que es el que tiene el trozo de fresa arriba. Tienen un agujerito por la parte de atrás, y un tope, un límite, en el que tenemos que colocar. Y de esa forma siempre nos van a quedar bien centrados. Así que colocamos los cuatro palitos, y seguimos rellenando hasta el final. En este lo tenía un poquito más relleno, y no sé si se apreciará, pero bueno, se me levanta un poquito el palito. Por eso es que es mejor rellenar primero la mitad, y después la otra mitad. Y ahora vamos colocando el resto del relleno, hasta ajustarlo más o menos al borde. Si os sobrepasa un poquito más, no os preocupéis porque no pasa nada. También os va a quedar con buena forma, y os va a quedar muy bonito. Tengo una fresa por aquí entera, que no la voy a poner, porque en este momento no me va a encajar, al haber puesto ya los palitos. Va a ser difícil encajarla, y me va a desviar el palito. Así que terminamos de rellenar, y lo tendremos que llevar al congelador. Si vais a dejar mucho tiempo los polos en el congelador, os recomiendo que cubráis con un papel de horno, con un trocito de papel de horno, para que no sufra quemaduras. Pero si los vais a congelar, y después los vais a consumir, no pasa nada, los podéis dejar así planitos en el congelador, y en unas 3-4 horas los tendréis listos. Si utilizáis la fruta congelada, los tendréis listos en menos de una hora. Una de las mejores cosas que tienen utilizar estos moldes, es la facilidad con la que se sacan los helados. Como son de silicona, son muy fáciles de empujar, y lo único que tenemos que hacer, es empujar un poquito la silicona, y sacar el helado. Lo veis aquí. Y aquí vamos a sacar otro, para que veáis que es súper sencillo. Están recién, recién sacados del congelador. Lo voy a poner aquí en un platito, para que los veáis mucho mejor. Así tenemos nuestros polos de fruta, de plátano y fresa, terminados. Bueno, que me digáis que no tiene pinta apetecible. ¿Por qué vamos a hacer versiones minis, si están elaboradas 100% de fruta? Podríamos hacer unos helados más grandes, ¿verdad? Y digo, bueno, pues sí. Y ahora os voy a explicar por qué he hecho esta versión mini. Esta versión la podemos utilizar, por ejemplo, de postre, después de comer, que ya hemos comido bastante cantidad, pero queremos añadir fruta de postre, fruta elaborada de una forma diferente, en este caso, en forma de helado. Si queréis utilizarlo, por ejemplo, para la merienda, podríais tomar la versión grande. Incluso yo os recomendaría que los de la merienda, para ser una merienda completa, podéis incluso mezclarlos con yogur, y entonces hacéis también, pues la mezcla del lácteo con la fruta. De esa forma tenéis un plato único, como os fuese para la merienda. Pero estas versiones minis son muy buenas, para utilizar, por ejemplo, de postre, o por ejemplo, para niños pequeños, que sabéis que no se las van a terminar, y que siempre andamos comiéndonos los mayores, lo que van dejando. Y una recomendación, las fresas no se deben dar antes del año, de un año de edad a los niños. Los niños, estos polos, también los bebés, también los pueden tomar, pero tener en cuenta las frutas que estáis añadiendo en el polo, y por supuesto, su habilidad para poder sujetarlos, o para no atragantarse cuando los están comiendo. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Los helados que son más cremosos, son más fáciles para los bebés, para tomarlos. Y cuando hace calor, a ellos también les apetece tomar algo fresquito, igual que a los mayores. Así que podéis hacer también su papilla de frutas, su puré de frutas, en versión polo, para que disfruten también. Ojo, estoy hablando de niños que ya son capaces de sujetar el palito, y de manejarse ellos solos con el polo. No se los deis a un bebé de cuatro meses que no es capaz de sujetar, porque entonces podéis tener un disgusto también. Así que espero que os haya gustado mucho esta receta. Si queréis más me lo podéis dejar también en la cajita de los comentarios del vídeo. Y así os voy haciendo nuevas combinaciones para que preparéis vuestros helados. Podéis ver todos los moldes también en mi página web, como os he dicho, pinchando en el enlace de descripción del vídeo. Y por supuesto que espero que estéis ya suscritos, para que no os perdáis ninguno de los vídeos de lunes a viernes. Podéis darle al like, podéis compartirlo con vuestros amigos para ayudarles también a preparar recetas saludables. Y por supuesto que me podéis seguir en otras redes sociales. Podéis seguir en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!